Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2796 de la serie Amar es para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro ser y adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Marisa y Pelayo consolidan su relación al decidir mudarse juntos, dando un paso importante en su vida amorosa. La mujer acepta dejar Salamanca para estar con el tabernero en Madrid y disfrutar juntos todo el tiempo que la vida les regale. Quintero plantea un cambio radical a Silvia, proponiéndole que vivan juntos, especialmente ahora que esperan un hijo. La posibilidad de que Benigna deje la casa para que tengan intimidad se convierte en un tema un poco inquietante. ¿Cuál será la reacción de la mujer? En un giro valiente por amor, Gala decide seguir a Carlos Amelilla ante su inminente traslado a prisión, desafiando las dificultades que se avecinan. Román, al revisar los documentos, encuentra un error en las fechas, planteando la posibilidad de que la adopción de Malena no sea legal. Será la clave que necesita Lola para volver a tener a su hija.